Supongo que algún día me tenía que pasar No estás al cien pa' mí, pero me la banco igual O eso pensaba La mente a mil se ve que ya no quieren ni parar Me quedé esperando tu mensaje igual Y me avisaste tarde Intento ir despacio para poder ver Si es verdad o mentira lo que está pasando Dame una mano Ya me cansé de preguntar más de una vez Si es verdad o mentira lo que está pasando Dame una mano Te miro mientras me contás Qué hiciste hoy después de despertar Tu mano y la mía combinan hasta la oscuridad Me dan ganas de cifrar Es lo que vos por ahí no mostrás Y cuando sale el sol se va Capaz no sé estar bien Que cuando algo va bien Me vienen pensamientos Intento que nublan todo mi sed Me gustaría que no pase Y disfrutar cada detalle Intento Si es verdad o mentira lo que está pasando Dame una mano Yo me cansé de preguntar más de una vez Si es verdad o mentira lo que está pasando Dame una mano Dame una mano La mano Dame una mano